Dice, y se preparen para recibir cuanto fuere necesario. Y para mí, tú tomaste la plenitud del Espíritu Santo, yo esta... Tu micrófono, Carlos, ¿ya no te escuchamos? No, no te escuchamos. Te perdimos. Te perdimos. Algo está pasando con tus auriculares, a lo mejor se salieron un poco. Ahí me escucha. Es la intermitencia del Internet, disculpe. Bueno, y te decía, Salvador, que si a ti te llamó mucho la atención la plenitud del Espíritu Santo, yo aprendí mucho de esta promesa y se preparan para recibir cuanto fuere necesario. ¿Me ayudas con la siguiente lámina? Se preparen para recibir cuanto fuere necesario. Hermanos, esta es la promesa número 6. El élder Begnar, en un discurso que se llama preparados para recibir cuanto fuera necesario, habló de manera extensa sobre esto. Sin embargo, no de manera tan clara. Y yo voy a traer, o quise traerles, mejor dicho, tres extractos de este mensaje del élder Begnar para comentarles cómo entendí yo esto. Dice, la debida observancia del día de reposo, el nuevo plan de estudios, el horario modificado de reuniones, nos ayuda a aprender el evangelio en nuestro hogar, así como en la iglesia. Luego nos dijo, nuestra responsabilidad personal es aprender lo que debemos aprender, vivir como debemos de vivir y llegar a ser lo que el maestro quiere que seamos y nuestros hogares son el mejor entorno para aprender, vivir y llegar a ser. Luego nos dijo, el convertir nuestros hogares en refugio donde podamos es esencial en estos últimos días. Y pese a lo importante que el aprendizaje centrado en el hogar y apoyado por la iglesia es para nuestra fortaleza espiritual y protección, hoy en día será aún más importante en el futuro. ¿Me puedes ayudar con la siguiente lámina, Salvador? El presidente Nelson nos dijo, hay mucho más que su padre celestial, quieren que sepan. Y ahora miren, muchachos y hermanos que nos ven, ¿cómo lo entendí yo? ¿Me puedes colocar la lámina anterior? Ahora sí. En este mensaje, el élder Begnar nos está hablando de manera muy clara sobre prepararnos a través de nuestros hogares. Y cuando yo leo la promesa, se preparen, o sea, yo cuando voy al templo me preparo para recibir cuanto fuera necesario. ¿Sabes qué vino a mi mente? Se preparen para recibir cuanto fuera necesario para mi medida de la creación. Así lo interpreté yo. ¿Y por qué lo comento? Porque cada uno de nosotros necesita pasar por diferentes instancias y circunstancias especiales para alcanzar esta medida de la creación. Es importante que todos cumplamos los convenios. Es importante que todos ejerzamos nuestra voluntad de absorber nuestra voluntad en la del Señor. Sin embargo, necesitamos de experiencias específicas. Es decir, algunos necesitan, un ejemplo, que pierda un hijo a temprana edad. Otros necesitan un cáncer. Otros necesitan tener un hijo rebelde. Otros necesitan que su cónyuge rompa los convenios. Necesitamos experiencias distintas para lograr esa santificación. Y cuando yo logro o cuando yo me preparo para recibir lo que sea necesario para mi santificación, entonces yo puedo y tengo dos opciones. ¿Hago mi voluntad? ¿O hago la voluntad del Señor y digo, Señor, entiendo que esto me servirá de experiencia y será para mi bien? O por el contrario, puedo decir, ¿por qué, Señor, me pasa esto a mí? Les coloco un ejemplo. El Elder Airing, ustedes lo analizaron, mencionó que en su sellamiento el presidente Kimball, o el sellador, le dijo que ellos vivieran de tal manera que cuando llegara el momento, ¿verdad? Estuvieran listos. Estuvieran listos para dejar todo. Y el Elder Airing dice que durante toda su vida, aunque no entendieron muy bien esas palabras, estaban preparados, preparados para vivir ese momento, para dejarlo todo atrás. Entonces, ellos se habían preparado para recibir cuanto fuera necesario. Ese cuanto fuera necesario incluye pruebas, desafíos, asignaciones, inclusive bendiciones también. Un ejemplo, nosotros nos hemos preparado para recibir cuanto fuera necesario al recibir este hijo que viene en camino, que, por cierto, ayer cumplió 34 semanas. Así que, ese cuanto fuera necesario, yo lo sentí y aprendí que incluye incluso las pruebas más difíciles y grandes que podemos vivir en esta tierra. Saludador. Me encanta la perspectiva que le has dado, Carlos, a este punto. Porque si lo vamos ligando uno con otro, crecer en ti, recibir la plenitud del Espíritu Santo, organizarnos de acuerdo con las leyes que recibimos en el templo. Entonces, todo esto, porque ve cómo es que está esta, la I, ¿no? Donde está uniendo todas las ideas, dice, y entonces se preparen para recibir cuanto fuera necesario. No nada más en el templo nos preparamos, sino nos preparamos fuera de. Y la forma en que lo has aterrizado de decir, ok, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros va a recibir la porción que requiere para poder santificarse y purificarse ante el Señor. Cada uno de nosotros va a ser probado de distintas maneras, enfrentando distintas adversidades según la propia sabiduría del Señor. Pero entonces, ¿cómo llegamos preparados para recibir todo, para recibir cuanto fuera necesario? Pues a través de los pasos previos, ¿no? Crecemos en el Señor, en el templo. Recibimos la plenitud del Espíritu Santo en el templo y nos organizamos de acuerdo con las leyes de un reino celestial en el templo a través de los cinco convenios que hacemos como parte de la investidura del templo. Ahora, a mí me deja pensando en este punto. ¿Cuánto fue necesario para qué? ¿Para qué? Dice el Señor que Él nos va a dar toda anchura, toda altura y toda profundidad y todo cuanto Él posee. ¿Cuánto es necesario para llegar al punto donde está Dios? ¿Cuánto es necesario para mí? Y viene aquí entonces varios elementos que vienen a mi mente, ¿no? Somos salvos por la gracia después de hacer cuanto podamos. ¿Cuánto puedo hacer para lograr cuanto es necesario para obtener la vida eterna? Desde luego, aterrizados o protegidos por la gracia del Salvador. ¿Son algunas reflexiones que vinieron a mi mente, César? ¿Qué tienes? También yo creo que, bueno, a mí me vino a la mente esta parte de que a veces nos preocupamos cuál va a ser la siguiente prueba grande en nuestra vida, ¿no? Y si nos alcanzará la fe para superarla o nos va a vencer. Yo aprendí a verlo de una perspectiva distinta. O sea, no es de que acumules fe o acumules testimonio para que cuando venga la prueba tengas reservas que bajen tantito y aguanten. Sino que realmente la fe y el testimonio no serían como una batería que se agota. Serían como el motor que te va a mantener con esperanza durante esa prueba. ¿Por qué? Porque tenemos que asumir que básicamente la vida es así. Incluso a veces decimos, bueno, pues, ¿qué hice o en qué pequé para que me diera esta enfermedad, ¿no? Pues es que no necesariamente es consecuencia de algo. La vida propiamente, el el de Pernas lo dice, estamos hechos de materia caída. Tenemos las semillas de la muerte en nuestro interior. Entonces, la vida misma en su curso nos va a poner, va generando este tipo de situaciones. El albedrío también lo es así. Entonces, más que preocuparnos por acumular una reserva de fe, es generar la fortaleza necesaria para no perder la esperanza cuando ocurran esas cosas. Que sea la fe la que nos mantenga, no la que estemos gastando. No sé si me voy a entender en esa diferencia de perspectiva. Chava, César. Nadie preguntó por qué, pero yo les voy a comentar algo. La razón por la que coloqué el extracto del presidente o del élder Begnar es porque su mensaje se llama prepararse para recibir cuanto fuera necesario. Sin embargo, en ninguna parte él menciona, de hecho, su mensaje se enfoca en preparar nuestros hogares, prepararnos a convertirlos en refugios y todo eso. Entonces, lo que vimos o lo que quise mostrar de manera práctica es como inclusive las palabras de las autoridades generales, de los apóstoles y profetas, nos estuvieron preparando para la pandemia que el señor sabía que iba a venir. Y ese mensaje habla de cómo podemos, cómo podíamos prepararnos para recibir lo que venía. Yo lo comenté, las pruebas, desafíos, bendiciones o todo lo que el señor desee para nosotros. Así que ese mensaje, léanlo, estudienlo, es especial como ya desde antes de la pandemia se nos estaba preparando para que nosotros pudiésemos estar listos. Y cada quien vivió circunstancias distintas en la pandemia. Educación online, los niños en casa, rebeldía de algunos, la iglesia en el hogar, Santa Cena en casa, muerte de un familiar, cada quien vivió cosas distintas. Pero ahí estaba el prepararnos para recibirlo y estar listo para cuando ocurriera. Y todo esto, Carlos, hay que reiterarlo, ¿no? Viene como consecuencia o vendrá como consecuencia de haber hecho convenios en el templo, porque no hay que sacarlo de esa esfera. Estamos en la esfera de una bendición que se obtiene a través de los convenios en el templo.